Es un caballo, alado, te dirige a cualquier lado, manano Es un caballo, alimentado siempre con pasto, bien, bien quemado Es un caballo, alimentado siempre con pasto Es un caballo, alimentado siempre con pasto Hablan todo el tiempo de tu cola porque no pueden creer tus ojos Es un caballo, alado, que te lleva a cualquier lado Es un caballo Es un caballo Cansado A tu ruido, y sobre todo Destresado Destresado Mal canalizado Destresado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.